La mujer de José está muy buena, pero también la de Aníbal, la de Santiago, la de Juliana, la de Federico, la de Francisco, la de Jorge, ya dale, ya está allá. La mujer de José está muy buena, pero también la de Aníbal, la de Santiago, 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 la de Santiago. La mujer de José está muy buena, pero también la de Aníbal, la de Santiago, la de Santiago, la de Santiago. Tengo la nueva cajita de crosa Ampli, me estás pasando todo lo bien Tengo la nueva cajita de crosa Ay, porque me gusta tu cancha 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 ¡Ahora, porque me gusta tu cancha! Ay, porque me gusta tu cancha 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 Ahora porque en mi encima de la boca Yo no estoy en la boca Yo no estoy en la boca Yo no estoy en la boca Ahora porque en mi encima ¡A la boca arriba! ¿Dónde está la gente más chingada? ¡A la boca arriba! ¡A la boca arriba! ¡A la boca arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!